a cambiar de tema ante las críticas de diversos sectores sobre la iniciativa del gobierno de otorgar dinero a jóvenes que ni estudian ni trabajan, las autoridades del gobierno trataron de minimizar las especulaciones que surgieron en torno al programa Jóvenes con Todo. Aclararon que no es un subsidio sino un aporte a la juventud. El principal objetivo de este subcomponente de pasantías es que los jóvenes puedan realizar esa experiencia de trabajo y consignarla en su hoja de vida. Tenemos las fuentes de financiamiento que no únicamente es la contribución especial sino también fondos del presupuesto general de la nación, cooperación de Luxemburgo y un remanente del préstamo del Banco Mundial. Pero hoy por hoy estamos negociando un préstamo porque es de las alternativas que hoy por hoy tenemos, pero aspiramos a que en un momento este programa sea sostenible con los fondos del Fondo General de la Nación. También el secretario de Comunicaciones de la Presidencia salió al paso de las críticas al subsidio que recibirán 15 mil ninis para incorporarlos a la vida productiva. El funcionario justificó el gasto. Es confuso para quienes no lo quieren entender porque la población lo comprende muy bien. Quien tiene un salario mínimo o gana menos del salario mínimo o no tiene empleo o trabaja en el sector informal y lo que gana son 5 dólares al día. Sabe de la importancia y de la necesidad de darle apoyo a la juventud. Sabe de la importancia de que los jóvenes puedan tener apoyo para poder estudiar, para poderse formar en habilidades para la vida y poder trabajar en este caso. Quien tiene resuelta su situación y tiene a sus hijos en colegios privados o los manda a estudiar al exterior, obviamente nunca comprenderá la naturaleza de este programa. Y el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, hizo referencia a la iniciativa del Ejecutivo de entregar un aporte económico para los llamados ninis. Manifestó que el país tiene otras necesidades que atender y escasos recursos para solventarlas. ¿Ustedes creen que regalándoles 100 dólares a, no sé, el proyecto dice de 10 mil a 15 mil jóvenes se va a resolver el problema del desempleo? ¿Se va a resolver el problema de los jóvenes en riesgo? ¿Es esa la prioridad? Entonces, vemos que aquí es el país donde el plomo flota y el corcho se hunde. Las cosas se hacen al revés precisamente por razones políticos, populistas, electorales para conseguir votos, ganar simpatías, para que la gente crea que vivimos en el país de las maravillas cuando la situación que sentimos todos los salvadoreños todos los días nos damos cuenta que vamos por mal cambio.